¡Hola! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Garden Warfare 1 Derrotar por equipos en orillas Sharkbite Un pedazo de mapa que está saliendo últimamente mucho cada vez que juego derrotar por equipos en este juego Y que me alegra un montonazo de que salga porque es uno de mis favoritos, ya lo sabéis Y de hecho fue aquí donde recomendé en aquel entonces, ya 2014 por ahí si no recuerdo mal A hacer el modo locura porque realmente en este mapa con 4 guisantes Era el modo más sencillo en aquel momento, yo ahora mismo ya no lo sé Pero en aquel momento era el mapa más sencillo para poder sacártelo en modo locura Porque ya sabéis que lo que viene siendo defensa del jardín, operaciones del jardín y demás Era bastante, bueno y sigue siendo bastante más complicado en el 1 que en el 2 En el 2 es exageradamente sencillo, la verdad, pero bueno En fin, que vamos para allá en una partida que bueno, va casi 25 puntos cada uno, 30 puntos cada uno No pasa nada, es lo que hay, vamos para allá Una partida así de calentamiento rápidamente, raudo y veloz Veamos que es lo que podemos hacer y ya está, y no hay más Vamos un poquito por aquí a jugar Vamos a ver, es un poquito complicado, eh, golpear al robotillo Pero todo se puede hacer aquí Vamos a ver si puedo Me lo cargo, mira, por lo menos me lo he cargado, tío Oye, algo es algo Vale, otro me cargo Te has quedado pillado, compañero Yo, yo de verdad, créeme que lo siento Uy, Bob Se ha tenido que quedar tocadísimo, eh Ah, porque a lo mejor estaba curando y ha subido un poquito por el centaje Ah, tío Oye, oye, han sido unas cuantas fajitas ahí bastante interesantes Para ser una partida que acaba de... Bueno, que está a punto de terminar, ¿sabes? O sea que mira, si nos llevamos ese poquito extra, pues no lo llevamos, ¿sabes? Y ya está, a tomar por saco la bicicleta Oye, sin ningún tipo de problema, eh Yo no tengo ningún problema Yo encantado de la vida Vamos a ir arriba No podemos, es verdad Me equivoqué, wey Vale, me equivoqué drásticamente Voy a ponerme aquí Por si acaso le apetece a alguien aparecer por aquí Ahí estamos Está bastante guay esto Me voy a quedar aquí Es un buen sitio, eh Me voy a empujar Me empuja, me empuja, me empuja No pasa nada, no pasa nada Ahí estamos Madre mía, tú, madre mía Espera, 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 espera Que llevo un montonazo de cosas Me empuja ya, el doble empujé ¿Qué dices? Aparecía en primera posición Vaya fugazo, ¿no? Chavales, acabo de entrar en una partida Que estaba a punto de terminar Cinco bajas y me he colocado en la mitad de la tabla Ni tan mal, eh Se me había quedado jugado en la primera posición ¿Te imaginas? Estaba loquísimo Digo, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, en fin Que al fin y al cabo ha sido lo que ha ocurrido Y ya está, ya van 2.890 mundos En una partida que es que Ya habéis visto No había tiempo para hacer nada O sea, que está bastante, bastante guay Abrimos este sobrecito Este a omitir reto Por dos, un montonazo Y reintentar en equipo Yo creo que deberían dejar de darme ya Sobres de estos ¿Por qué? ¿Para qué, tío? Pero bueno, otro a omitir reto O sea, que bastante, bastante guay Mira, después de 200.000 años 89 años después Subiría al nivel 100, chavales ¿Sabéis que siempre me ha dado igual El nivel en Cardi Warfare 1? En el 2 sí que me mola Esto lo he comentado un montón de veces No sé ni por qué Lo sigo repitiendo Pero bueno, en fin Que vamos directamente para allá No hemos podido Evidentemente hacer nada del otro mundo Ha sido una racha de derrotados De 3, 5 bajas Y dos veces que me han eliminado O sea, que dentro de lo que cabe Para el poquito tiempo que teníamos Hemos entrado con 31 bajas En cada equipo Así que Guay, 5 bajas Nos colocamos en la mitad de la tabla Bueno, ha subido un poquito ahora Porque se ha habido alguna que otra persona Pero guay En términos generales O sea, podría haber sido Una partida bastante interesante Fíjate, ha hecho 19 derrotados Con 5.400 el primero de mi equipo Con el alarde De racha y asistencias ¿Vale? Primera baja y maestro de derrotas En el otro equipo Con 223 puntos Así que bastante guay Yo no sé por qué pusieron límite En el tema de subir al máximo nivel Límite de tiempo Me refiero Dieron un año entero Que sí que es verdad Que lo podrías haber sacado Pero Yo no sé por qué pusieron límite de tiempo Es decir, si sigues jugando por viejos Da la recompensa, tío Da la recompensa de la carnívora unicornio En el 2 Cuando llegues al nivel máximo En el 1 Aunque haya pasado El 19 o el 20 y tantos De septiembre de 2017 Entiéndeme, ¿vale? Porque era cuando se acabó Ya sabes que el Cardew Warfare 2 Sale en 2016 Y tenías hasta el Hasta el año siguiente Hasta el febrero del año siguiente Para poder completar Todos los niveles En Cardew Warfare 1 Pero bueno, en fin Bueno, por cierto Estamos jugando en Felpudo Como os habéis dado cuenta, ¿vale? Tengo 7 Ven para acá, compañero Ven para acá Por lo menos subimos este, ¿sabes? Ahí estamos Vale Vamos para allá Venga Que la anterior partida Podría haber sido Una de las buenas, buenas, buenas Y esto quiero que sea algo Hombre, pues por el estilo Sería bastante guay Creo que puedo Creo que puedo conseguirlo Vale El respawn de las plantas Está en esta Está en esta zona Así que Ok, McCain No pasa absolutamente nada Se va a mover Es obvio que se va a mover Pero bueno Yo lo lanzo Que tampoco pierdo nada Este va a caer Hombre, ahí está doble baja Ya te he dicho yo Que esto pintaba Bastante, bastante guay El cactus me va a querer Hacer daño Porque lo sé Vale, fuera Vale, cactus tocado Casi me zampo el papapum Muchísimo cuidado Cuidado, en serio Ya que estoy Me cargo esto Así consigo sus puntitos Y como veis Eh Vale, pues que se lo cargue Y ya está Si es lo que queréis Pues haced eso No era eso Lo que quería hacer Pero bueno Al final hasta sale bien Y todo ¿Ha bajado? Sí ¿Vuelvo a hacer el mismo recorrido? No Se ha pirado Fuera Quiero ir a Quería ir a por la carnívora La verdad Vale, se ha metido bajo tierra O sea que paso de ella Ahora mismo Vale Quiero ir por el No, me voy a ir a por la carnívora Es la otra realmente Pero bueno Ya que estamos aquí Pues también me 44 de vida Maravilloso Claro Claro que sí Tiene todo el maldito sentido del mundo Vale, baja Baja Madre mía Ya te he dicho yo Te he dicho que esto pintaba Súper bien Tío Te he dicho yo Que esta partida Pintaba súper bien Tío Venga Nos cargamos también esto Vamos a oír ¿Vienes? Wow Fuera Racha de 10 Os lo he dicho Que esto pintaba Muy bien Tío Pintaba Demasiado bien Venga Asistencia He pulsado El triángulo Tío Lo he pulsado Pero demasiado tarde Me han roto La racha Tío Me han roto La racha Otra vez Bueno Pero eso no quita Para que la partida Está saliendo Espectacularmente bien Fuera Es que me estoy apuntando Súper bien En términos generales Asistencia Buena Buena En medio Y ahora por el girasol Madre mía Tío Qué susto Tío El veneno Que sigue haciendo Su efecto Hola Pedrín Se lo han cargado Cuida que hay una carnívor Aquí Arriba Donde está Abajo ¿Verdad? O arriba Vale Fuera Aquí está la otra A ver ¿Dónde está? Mira 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 Qué pipiola Tocadísima Vamos Tocadísima A nivel Experto Vamos Uy 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 De todo lo que quieras Pero La eliminación Es inminente Qué pena Que me han roto La racha Tío Qué pedazo De partidita Loco No sé Si era El compañero Tío Madre Del amor Hermoso Tío Otra racha De 10 Otra racha De 10 Tío Partidaza 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 Bajas Tío 7000 10 moneditas Otra vez me coloco Wow Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayáis pasado Muy pero que muy bien Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo muy fuerte Nos vemos en el segundo canal En el canal directo Es mundo cohete Y en mis redes sociales Debajo en la descripción Hasta la próxima chicos Chao Chau 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 Chau